No es fácil ser niño o niña en un mundo adulto, sobre todo cuando hay dificultades y no sabemos qué hacer para solucionarlas. Ya hijo, mira, aquí viene el avión. Mira Daniel, el avioncito. Abre la boquita. Mira hijo, mira cómo come el perrito. A él le encanta comer. Ya vos Daniel, tienes que comer. A veces los adultos se esfuerzan y buscan muchas formas para que comamos, pero no se dan cuenta que eso puede ser un problema. Podemos pasarlo bien cuando comemos, pero no es la hora de jugar. Necesitamos un ambiente tranquilo, sin presiones ni enojos, donde la comida sea lo más importante.